Hola amigos, bienvenidos a este canal, mi nombre es Elizabeth y en este video les traigo un tema muy pedido, muy solicitado y ya lo traigo aquí amigas, es referente a mis cuidados de la piel, pero mis cuidados anti edad que ya me lo pidieron bastante y ya por fin, bueno, vamos a comenzar al final voy a mandar unos saluditos muy especiales a dos personitas, así es que te lo voy a dejar al final y bueno, bueno chicas, primero que nada para cuidar la piel es súper indispensable por dentro, nutrirla y cuidarla con la alimentación y tomando suficiente agua para mantener la piel hidratada, eso se refleja bastante y pues de la alimentación yo lo que hago es comer muchas verduras y vegetales, muchas ensaladas todo lo que sea de hojas verdes, verduras así verdes, porque son las que contienen más de clorofila, antioxidantes y nos ayuda bastante, bastante a la piel frutas, frutas, riquísimas frutas todas las frutas nos ayudan a la piel, pero principalmente las que contienen antioxidantes y las que contienen vitamina C como son las fresas, los kiwis, las naranjas, las manzanas, las uvas, principalmente las uvas, los mangos en fin, todo este tipo de frutas nos va a ayudar bastante chicas y también lo que hago es tomar vitamina E la vitamina E la tomo dos o tres veces al año así es que refuerzo con vitamina E y sabemos que es antioxidante también tomo agua con clorofila ahora ya vamos a pasar a los cuidados faciales o externos de la piel y primero que nada, pues la limpieza facial es importante dos veces al día, en la mañana y en la noche te maquillas o no, debemos de limpiarla esfoliación dos veces por semana de la cara y de la piel, pues una vez por semana es lo que hago, siempre uso mis cremas se dice verdad que que algún día si todos nos vamos a arrugar todos nos vamos a envejecer es cierto, pero lo que es más cierto es que todos envejecemos o empezamos a envejecer desde el momento en que nacemos así es que nunca te sientas demasiado joven para empezar a usar tus cremas o tus tratamientos faciales porque no hay edad para arrugarse no hay edad no hay edad y este a veces nos queremos esperar hasta cumplir 40, 30 años pero no hay cremas especiales para las edades hay unas cremas que se empiezan a usar desde los 25 años pero yo las empecé a hacer mucha antes mucho antes las empecé a usar como a los 20 y es aconsejable siempre usar bloqueador solar tenga protector solar tu crema para cuando salgas en el día y en la noche tu crema nutritiva es muy muy indispensable cuidarse del sol porque el sol es un principal el principal causante de la vejez prematura de las arrugas porque nos deshidrata la piel y los rayos salarios nos dañan mucho la piel tanto la piel como el cigarrillo son los así nos arrugan súper rápido aunque tú no fumes si estás con una persona que fuma mucho y estás tú recibiendo todo eso o inhalándolo y eso también te afecta o sea que si eres un fumador pasivo pero bueno cuidémonos del sol siempre protector solar si puedes ponerte pues una sombrilla un sombrero tus lentes es muy importante porque los lentes no solamente nos van a cuidar los ojos sino también el contorno de ojos al no estarlo arrugando ¿verdad? bueno estos son lo más básico que todos sabemos que debemos hacer ahora lo que es muy muy importante es nuestro contorno de ojos como les decía usar una cremita especial para el contorno de ojos porque esta pielecita es la que se arruga más fácil y más pronto porque está más delgadita que el resto de la piel y además está en constante movimiento y aparte como nos maquillamos nos desmaquillamos pues es lo primero que se nos arruga chicas así es que empiezan a arrugarse aquí se empiezan a formar las ojeras y luego la bolsa y luego la línea aquí y luego las líneas de expresión aquí atrás que son tres rayitas que se le llaman patitas de gallo y luego se nos empiezan a arrugar los párpados y a empezar a colgar entonces hay que prevenir esto chicas desde chavas si tienes 20 años hazlo ya empiezas a usar tus cremas preventivas siempre yo tengo cremitas para los ojos estoy usando ahorita esta que es una chulada es una crema de anew es de la línea de anew de abón uso estas también este es un gel para desinflamar este es una cremita para ojos contorno de solution y esta tiene protector solar de número 20 si tú te expones al sol directamente usa cremas que tengan mínimo 50 si te vas a exponer si tu trabajo es al aire libre etcétera yo les había comentado que uso mucho estas cremas de anew para el contorno de ojos y estas cremas son duales tienen son dos o sea es un gel y una crema pero ya me las acabé chicas no les miento yo tengo años ya usándolas mi amiga Erika me preguntaba que cuánto tiempo tengo miren aquí por lo pronto ya son tres que me acabé no tiene nada ya están terminaditas pero he usado de otras lo importante es irlas variando como turnándola por ejemplo yo uso una de esta me la acabo bueno luego uso esta o si no esta o sea me las acabo y sigo con otra con otra y luego vuelvo a pedir esta ¿por qué? porque las condiciones de la piel van variando además las necesidades más bien de la piel son diferentes a veces necesitan vitamina A vitamina E colágeno etcétera etcétera todo eso lo que nos va a beneficiar a la piel entonces hay que ir rolándolas es muy importante entonces ahorita lo que yo estoy usando es esta con colágeno para la noche y para el día estoy usando esta que es Solution también pero esta tiene protector solar y es para el día y en las noches y en el día un serum para las líneas de expresión es muy importante lo que sí es la maravilla de serum que ya me lo acabé es este de Clinical de Abon de Aniu este es yo le llamo el borrador de líneas y arrugas porque de verdad es una maravilla y es una chulada este serum ya me lo acabé ya no tiene nada tiene un goterito con este se aplica y es lo máximo chicas cómprenlo viene en una cajita así ya me lo acabé ya lo pedí me va a llegar ya la próxima semana y también pedí otro tratamiento de Aniu que es especial para reafirmar y cuando me llegue me voy a esperar usarlo un mes y yo le voy a hacer una reseña bueno a veces nosotros mismos o nosotras mismas nos causamos porque también los hombres esto es para hombres también nos causamos nosotros mismos las arrugas porque a veces no sabemos cómo aplicarnos las cremas y nosotros mismos al encremarnos o al maquillarnos y desmaquillarnos nosotras nos causamos las líneas y las arrugas aquí les voy a dejar el enlace de un videito que tengo de cómo aplicarnos las cremas adecuadamente por lo pronto les voy a adelantar que tenemos que usar estos dos dedos que es el anular y el dedo medio para aplicar nuestras cremitas y hacia arriba vean el video para que vean completo todo y no olvidemos nunca el cuello siempre el cuello y el escote también ahí dice cómo aplicar las cremas es muy importante saber cómo aplicarlas entonces siempre estos dos dedos chicas y para el contorno de ojos el dedo anular solamente el dedo anular ningún otro dedo va a tocar nuestros ojitos entonces lo que yo hago siempre es tratarlos con mucho cariño y cuidado y delicadeza con este a toquecitos a toquecitos nada de restregar nada de esfoliarnos esta parte ni nada ni no con este suavecito a toquecitos y lo que hago yo cuando me maquillo es no jalarme el ojo no estirarme el ojo no usar cinta adhesiva tampoco y cuando me desmaquillo lo hago con algodoncitos y lo hago con desmaquillante bifásico que contiene almendras dulces y vitamina E es un desmaquillante que yo también preparo y aquí le voy a dejar el enlace si quieren verlo es súper fácil y económico usarlo además te va a ayudar bastante para los ojos porque tiene vitamina E y tiene aceite de almendras entonces es muy importante cuidar esta zona y tratarla con mucho mucho cariño usa hisopos o Q-tips para las partes de aquí de las pestañitas porque nosotros mismos nos podemos causar esas líneas y esas arrugas ahora las arrugas no son el único factor o el único signo de la vejez prematura sino que también los signos de la edad son manchas paño flacidez que más poros dilatados poros abiertos o deshidratación también entonces todo esto todo esto lo vamos a ir restaurando con cremas con tratamientos y faciales si quieres una mascarilla natural hecha en casa usa la clara de huevo así la pura clara póntela con tu piel bien limpia unos 10 minutos no le vayas a echar limón para nada limón porque limón si se lo echas la va a cocer y se va a poner blanca y ya no te va a hacer el efecto entonces úsala una vez por semana también te va a ayudar bastante reafirmar recordemos que a veces la la flacidez cuando se empieza a presentar la flacidez es lo que nos hace ver mayores que las líneas las líneas a veces no tanto pues a veces nos empiezan a hacer ya las líneas de expresión y esas líneas de expresión se van haciendo arruguitas aunque ya no estemos nosotros haciendo así ni así ya se marcan ¿verdad? entonces es muy importante prevenirlas porque después va a ser más ya cuando las tengamos pues va a ser más difícil suavizarlas y quitarlas que sí es posible este le digo yo si seamos constantes con la exfoliación la limpieza las mascarillas así y nuestros tratamientos faciales ¿qué otra cosita? realmente eso es eso es lo que yo hago si tú puedes dormir tus ocho horas y dormir temprano eso sería excelente yo realmente eso es a mí lo que me falla pero es lo que me falla yo creo que tuviera tuviera mejor aspecto si durmiera mis ocho horas o si durmiera temprano sería una chulada pero bueno procura hacerlo si no lo haces procura hacerlo que te va a ayudar bastante sobre todo para ojeras hinchazón de ojos y todo eso hay muchas muchas maneras de prevenirlos y estos son mis tips chicas es todo si tienen alguna duda comentario sugerencia por favor déjenme aquí su sugerencia bueno ahora sí voy a mandarles saludos a tres personas muy lindas y especiales y ella es Honey del canal Honey Creation de Puerto Rico amiga muchos besos y muchos saluditos a ti gracias por siempre estar viendo mis videos desde hace ya tiempo verdad que ya nos frecuentamos y siempre 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 opina y ve mis videos muchas gracias linda y también me sigue en Instagram y me sigue en Facebook gracias también por dejarme tus likes y tus lindos comentarios bastante te lo aprecio hermosa el otro saludo es para Cari de Coahuila ella es una linda suscriptora que recién me contactó y siempre está viendo mis videos y me comentas Cari muchas gracias ella también me pidió este video de cuidados antiedad y pues ya está aquí linda espero que te haya servido y te mando muchos besos y muchas bendiciones amiga hasta Coahuila y también a Lore Buito ella tiene también un canal hace poco la conocí y me sorprendió bastante Lore Buito porque ella envió todos mis videos desde mis inicios son como 80 creo y a todos les dio la de todos les dejó me dejó unos lindos comentarios Lore muchas gracias de verdad me sorprendiste y te lo agradezco bastante de verdad que lo aprecio mucho y bueno saludos para ustedes tres y muchos besos espero que les haya servido este video chicas cualquier duda ya saben y bueno las espero en mis redes sociales espero que se suscriban las invito a suscribirse a que me regalen un like si te sirvió y les mando muchos besos y muchas bendiciones hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!